Que se acabe vida mía Que se acabe vida mía Que se acabe vida mía Que se acabe de una vez Esta pena y amargura Que existe en mi corazón Esta pena y amargura Que existe en mi corazón Con presión lo que he existido Comprensión entre ti y yo Comprensión lo que ha existido Comprensión entre ti y yo Por allá con tus ideas Por aquí me quedo así Por allá con tus ideas Por aquí me quedo así Motivo tú lo provocas Fueres de separación Motivo tú provocas Fueres de separación De mi suerte es mis penas Cuando te olvidaré De mi suerte es mis penas Cuando te podré olvidar Cómo ha llegado el momento De separarnos vida mía Por allá por tu camino Que por aquí yo tengo el mío Cómo ha llegado el momento De separarnos vida mía Por allá por tu camino Que por aquí tengo el mío A gozar como los buenos En Quintes, Guañes, Cochas, San Joaquín Y Mayura En Viquitos Hasta el amanecer En Quintes, Guañes, Cochas, San Joaquín En Quintes, Guañes, Cochas, San Joaquín